Importantísimo, que el día de ayer se desarrolla en el Mercado Morelos, donde al parecer, según el reporte que yo tengo, se llevaba a cabo una fiesta, un festejo de la Santa Muerte, así. Y entonces, ya actividades de inteligencia de la Policía Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, llevó a saber que ahí llegaría el señor este apodado El Costras. ¿Cómo se llama? Bueno, ustedes saben el nombre. ¿Sí, ya lo tienen? Ahí está en el boletín, ¿verdad? Y entonces, ahí se le detuvo. Hubo respuesta de sicarios que quisieron liberarlo de la detención de la Policía Estatal. No pudieron. Y es muy importante, este señor era el lugarteniente de la esposa del grillo, la llamada patrona, Carolina. Rafael. Se llama Rafael, ¿verdad? Y entonces, este, tenemos todo. O sea, ya era una actividad de inteligencia que venía muy hecha, muy completa. Las cuentas bancarias donde le deposita el dinero él a la señora esta. Los homicidios en los cuales ha participado. Bueno, ahí se los dejo como un asuntito de interés. Fue uno de los que participaron en la violencia que se desarrolló el primero de julio del 2018. Y días anteriores y días posteriores. Como muchos de los que están detenidos ahí, ¿eh? Y que, por cierto, pronto será materia de una investigación específica. Porque esos hechos parece que no ocurrieron, ¿verdad? Parece que en ese tiempo no ocurrieron. Ni se abrió ninguna investigación. Por la entonces Fiscalía General del Estado. Por ninguna policía, ni municipal que la manejaba Manuel Alonso, ni la estatal que la manejaba Jesús Morales, ni el fiscal que era, ¿cómo se llama? Carrancá. No, pronto habrá. Una investigación porque muchos de esos delincuentes que armaron las balaceras, hicieron cosas destrozos, están detenidos. Están detenidos. Y ya están. Todo se sabe. Tenía que saberse. Y entonces fue una gran detención, como otra que ocurrió en Chignahuapa, en donde se está desmantelando la banda del señor Estelira. Y muchas otras detenciones muy importantes. Como otra que seguramente dará a conocer la Fiscalía General del Estado, donde en pleno centro de la CEDED había dos inmuebles que se acatearon ayer y en donde además de vender droga, eran centros de lenocinio, decenas de mujeres, dedicadas a, no es un delito la prostitución, pero el que lleva a cabo, el que maneja eso como negocio comete lenocinio, están detenidos. Entonces estamos, las instituciones del Estado están muy, muy activas, muy activas y no detenidas en cosas específicas, tan pequeñas, porque son individuales. Y entonces, eso es uno. ¿Y el otro cuál es? ¿Qué opinión sobre la gestión? 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 Gracias.